Dios te bendiga para todo el grado, ayuda a todo el grado, gracias a todo el grado. Puedo bajar el coro. Sin música, sin música. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga hermanos. Que Dios bendiga al pueblo del Señor que se ha reunido en esta tarde, en este lugar, amado hermano, para llevar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Gloria al Señor. Se desmayó el florero. A su nombre. Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a ocupar las piedras otra vez. Se me olvidó que aquí, donde hay viento, necesitamos unos camotes bien grandes. Gloria al Señor. Y vamos a buscar en las Escrituras, en el Evangelio de Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Y que Dios bendiga a todos los hermanos que nos van a escuchar por la radio. Y los que nos ven a través del video. Que el Señor les bendiga grandemente. Les saludamos desde aquí de Victoria. Valdivia. Valdivia. ¿Cuántos se gozan si digo Valdivia? Valdivia. Gloria al Señor. Ya me equivoqué, Dios mío. Santo es el Señor. Gracias, hermano. Ahí sí. Ya no se mueve. Gloria a Dios. Así que les saludamos desde aquí de Valdivia, amado hermano. Región de los ríos, ¿verdad? Y fue en un río precioso que nos dieron un paseo hoy día, hermano. En un barco anduvimos ahí en el río. Pero precioso todo. Pudimos ver la naturaleza, hermano. Bueno, nos gozamos grandemente de poder estar en esta, amado hermano, en este lugar, en esta región, compartiendo con ustedes y viendo la belleza de la naturaleza que tienen acá, amado hermano. Solo Dios lo pudo hacer. ¿Se acuerdan que había un himno antes, un cántico que cantábamos, amado hermano, que cantábamos para la gloria del Señor y que decía solo Dios lo pudo hacer? ¡Gloria al Señor para siempre! San Juan capítulo 20, verso 24. ¡Gloria al Señor! San Juan capítulo 20 y versículo 24. Dice el título, la incredulidad de Tomás. La incredulidad de Tomás. Santo es el Señor. Que Dios bendiga a nuestro pastor Marcelo, a su esposa, a la familia, a los líderes de la iglesia y a cada uno de los miembros de la obra del Señor en este lugar. Yo estoy contento de haber estado aquí ayer y hoy. Ya esta tarde termino de predicar y me regreso. Estoy contento de verles, de que están bien, están en pie, sobreviviendo. ¡Gloria al Señor! ¡Sobreviviendo! Están todos desconcentrados hoy día. ¡Gloria al Señor! Así que, amados hermanos, me gozo en el Señor de verles después de bastante tiempo. Y espero en el Señor que sigan adelante amando la palabra, amando la sana doctrina, amando la senda antigua. Y que no cambien nunca los himnos, los cánticos que son de tanta bendición en el pueblo del Señor. A mí no me gusta nada moderno en la alabanza. A mí no me gusta ningún ritmo moderno en la alabanza. Eso que hay ahora de reggaetón y todo eso, para mí es estiércol del infierno. En la iglesia deben haber, como dice la Biblia, himnos, salmos y cánticos espirituales. ¿Lo encontraron, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor. Ya vamos a comenzar. Oye, pero cuando cantan no suena nada, no se echa a perder nada. Es cuando vengo a predicar. Empiezan los problemas. San Juan 20, verso 24. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Amén. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, le dijeron pues, los otros discípulos. Al Señor hemos visto. Él dijo, él les dijo, si no viene sus manos, perdón, si no viene en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos y me tiene mi mano en su costado, no creeré. Este sí que se pasó. Está bien pedir una señal, pero pidió como. Si no viene sus manos. Y no basta con verla, dijo. Y si no meto mi dedo ahí adentro. Y no basta con eso. Y tengo que meterle la mano en el costado. Donde le traspasaron con la lanza. Y si no hago todo eso, no voy a creer. Parece que yo he escuchado a algunos por ahí. En esta manera de incrédulo, hermano. ¿Dónde me quedé? Ya, nos toca el 26. Mire. En el 24 dice, lo que leímos, dice que él no vino al culto. La parte B dice, y no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora el 26, ocho días después. Mire, una semana después, hermano. Estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús. Estando las puertas cerradas. Y se puso en medio. Y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, respondiendo, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oremos al Señor. Oremos al Señor que Dios nos dé su santa y eterna palabra. Vamos, cierren sus ojos y clamemos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, Dios mío. Padre amado, cuando son las cinco de la tarde en este lugar, Padre Celestial. Queremos, Dios mío, oír tu palabra, oír tu voz. Y queremos, Padre Celestial, pedirte que por amor de tu nombre, use mi vida para entregar esta palabra a mis hermanos. Dios mío, es tu palabra. Señor amado, limpia mi vida. Padre Celestial, ayúdame para predicar tu palabra. Señor amado, ayúdame a concentrarme. Dios mío, Padre, ayúdame, Dios mío, a enlazar las ideas, los pasajes bíblicos. Y que este mensaje, Dios mío, fluya desde este altar con claridad. Dios mío, que todo aquel que oye esta palabra pueda, Dios mío, recibirla. Y esta palabra, como sabemos que es viva y eficaz, hará una obra en ellos, Señor. Señor, te pedimos, Cordero de Dios, que por amor de tu nombre, me use, Dios mío, para llevar esta palabra a mis hermanos. En el nombre de Jesús, Dios mío, todo aquel que oye y está descarriado, que pueda volver hoy día a la casa del Padre. Todo aquel que oye y está enfermo se ha sanado. En el nombre de Jesús, yo predicaré tu palabra y lo haré, Señor, para tu gloria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Toda la gloria es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si me dan un poquito de monitor, hermano, por favor. A su nombre. Vamos a dar palmas de alabanza para el Señor. Son para Él, hermano, vamos fuerte. Para el Rey de Reyes, Señor de los señores. Cristo vive. Santo es el que vive. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado sea Dios. Miren, hermano. La Biblia nos enseña que la naturaleza humana es una naturaleza caída. Y dentro de esta naturaleza caída, sin duda alguna, hay muchas actitudes, pensamientos, sentimientos, inclinaciones y pecados del ser humano que irritan a Dios. Que por ser demasiados, no los podemos nombrar uno por uno en esta tarde. Pero si hay algo arraigado dentro del corazón del hombre que le molesta a Dios y que le impide a Dios trabajar en el hombre a plenitud, es la incredulidad. ¿Cuántos van entendiendo? Sí. Santo es el Señor. Ahora, ¿qué es incredulidad? ¿Qué es incredulidad? ¿Qué es incredulidad? La incredulidad viene del vocablo griego apistía o apistos, que significa básicamente falta de fe. El sinónimo más conocido para la palabra incredulidad es la palabra dudar. ¿Se acuerdan en Santiago, capítulo 1, versículo 6? Cuando la Escritura nos dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Cómo hay que pedir a Dios? Con fe y no dudando nada. Y cuando pedimos, cuando oramos, ¿pedimos de esa manera o no? Hermanos, algunos están orando y están con duda. De verdad, algunos están orando y en la misma oración están dudando. Y yo he agarrado una costumbre últimamente, orando a Dios. Yo oro a Dios y yo sé que Dios me está oyendo. Y yo digo, eso está, creo, ahí está, presente delante de Dios. Y Él responde, ¿cuántos dicen a mí, hermanos? Pero pida con fe, dice, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santo es el Señor para siempre. ¡Qué tremendo, hermano! Mire, la lógica humana, esto es lo que escuchamos en el mundo, la lógica humana, amados hermanos, al igual que la lógica que tenía este hombre que hoy día leímos, llamado Tomás. Siempre ha sido esta, ver para creer. ¿Sí o no? La gente dice, si no veo, no creo. Esa es la lógica, ver para creer. Santo es el Señor. Si no veo, no creo. La lógica de Dios es al revés. La lógica de Dios dice, primero, debes creer para después ver. ¿Quién entendió? Dice, amén, hermano, en esta hora. ¡Qué lindo! Gloria al Señor. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Yo pensé que habían asistido hoy día hermanos pentecostales. A mí me gustan los pentecostales. A mí me gustan los que alaban a Dios. A mí me gustan los que le aman la palabra. Que mientras el predicador predica, ellos están. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Oye, eso en un par de minutos alaba a Dios. Mientras se predica, porque ya se va a terminar la palabra. ¡Aleluya! 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 ¿Quién está al servicio al altar para yo pedirle algo que no hay nadie? ¿Atrás mío? No, tiene que estar alguien acá. Voy a pedirle mi toalla que deje abajo. Una toalla extra, por favor, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Santo es el Señor! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Gracias, hermano. ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Entonces, ¿cómo es la lógica de Dios? Primero debes creer para luego ver. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Por eso Dios dice en la palabra, bienaventurados los que vieron, perdón, los que no vieron y creyeron. ¡Aleluya a Dios! Y de eso se trata la fe. De que yo no debo ver nada para creer. ¡Aleluya a Dios! ¿Aleluya a Dios? ¡Aleluya a Dios! Sino que primero debo creer y luego podré ver. Hebreos capítulo 11, verso 1, el pasaje de la fe dice. Es, pues, la fe, la certeza, la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no creo, yo no veo, pero yo creo que Dios lo hará. Eso es fe verdadera. Fíjense que hay algo, amado hermano, que hay que entender. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense que, ¿cuál es lo contrario de incredulidad? Creer, ¿verdad? Y la gente piensa que lo contrario de incredulidad es simplemente creer. Eso es todo. Por eso es que la gente del mundo dice, ¡ah, no, si yo también creo! ¿No se ha fijado que la gente del mundo dice, no si yo igual creo, pero siguen en la misma condición. Y usted le habla de fe, y la gente piensa que fe es simplemente algo, una palabra, o decir de la boca para afuera, ¡creo! Pero no hacen nada. Por el contrario, para nosotros los creyentes, lo contrario a incredulidad no es simplemente creer. Para nosotros es fe. Porque la fe, mi amigo querido, es mucho más que simplemente una palabra. ¿Cuánto dicen, amén, hermano? A su nombre. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Podemos dar palmas de alabanza al Señor? ¡Gracias! Saben que buscando en la Escritura, nos damos cuenta que a Dios le desagrada a la gente, amado hermano, incrédula. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vemos que siempre Dios, amado hermano, a Dios le desagradó la gente incrédula. A tal punto que Él se enoja con aquellos que dudan en su corazón e indirectamente no creen en su poder. ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! Voy a poner un solo ejemplo del Antiguo Testamento y los otros del Nuevo, mire. ¿Quién se acuerda de Abraham y Sara? ¿Se acuerda? Ya eran viejos. ¡90 años y algo! Y Dios le dice, Sara, va a tener un hijo tuyo. Imagínense, ¿quién tiene 90 años aquí? Una viejecita, 90 años, y que Dios le diga, va a dar a Luz un hijo. Si nuestra lógica dice que hasta los 40 y algo máximo pueden tener hijos. ¿Cierto? Y ella tenía el doble de años. Más de 90. ¡Santo es el Señor! El relato está en Génesis. Capítulo 18, versículo 15 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Oye, lo voy a leer porque a lo mejor hay alguien que no tiene Biblia o algo y están mirando, escuchando. Lo voy a leer. Génesis 18, versos 9 al 15. Dice la palabra del Señor. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, es aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda, igual que algunas hermanas. Andan todo el tiempo ahí escuchando, mirando. Y ahí dice, santo es el Señor. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara, le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Sí entienden? Y se rió. Dice aquí, y se rió. Pues Sara, entre sí, diciendo. Después que he envejecido, tendré deleite. Siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham. ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que es de dar a luz siendo ya vieja? ¡Ay, para Dios, cosa difícil! Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, yo no me reí. Igual que la hermana. ¡Ay, increíble! Y dice que mintió porque tuvo miedo. No sé, no es así. Sino que te has reído, le dijo a Abraham. Ahí está la historia. Pero la mujer, amados hermanos. Oiga, a Dios no le gusta la incredulidad. Le digo, ¿qué cosa difícil va a ser para Dios darle un bebé? Sí, siempre me acuerdo del hermano Gigi Ávila cuando predicaba en aquellos años de los 80, ¿cierto? 70, 80 están grabadas sus prédicas. Y el hermano Gigi Ávila predicando dice que unos se rieron porque él estaba predicando la historia de Jonás. Y dijeron, ¿cómo vamos a creer que un pez gigante se tragó a un hombre y no lo mató? Y lo tuvo vivo tres días ahí abajo. Eso no lo podemos creer. Gigi Ávila les dijo, si la Biblia me dice que fue Jonás el que se comió la ballena, también le creo. Porque yo le creo a Dios, le creo a su palabra. Gloria a Dios, si hay algo que Dios detesta, no lo puede ver, es la incredulidad. Cuando un creyente tiene poca fe, le molesta a Dios. Mire Mateo capítulo 8, verso 23. Y entrando Jesús en la barca, los discípulos le siguieron. Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Oiga, imagínense eso, hermano. El mar embravecido y las olas cubrían la barca. Y dice, y él dormía. ¡Ay, qué lindo, hermano! La tormenta azotando la barca. ¿Usted cree que tenían barca como la que anduvimos hoy día? Con un pedazo de motor atrás. No, hermano. Si eso es a puro remo, ¿cómo sería eso? Pero ahí va él y dice, dormía. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza. ¡Amén! ¿Cuántos creen en él? ¿Cuántos tienen fe en él? A otro que reprendió por su poca fe fue a Pedro. Porque no creían. Or incrédulos. Mateo 14, 28. Mateo 14, verso 28. Le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voce diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y le hació de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A él no le gusta la gente que duda. A él no le gusta la gente incrédula. En una ocasión reprochó a los discípulos. Marcos 16, verso 14. Aquí ya quedan 11 discípulos. Finalmente apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Se acuerdan cuando arrepentió a Marta? A la hermana de Lázaro. Por incrédula. Porque ella en ese momento no creía que Jesús tenía poder para resucitar a su hermano. San Juan 11, verso 39. Jesús le dijo, quítate la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya. Se pudrió. Ese cuerpo ya está putrefacto. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Le dijo, lleve ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo esta tarde aquí en esta plaza? Es que no veo nada. Es que veo bancas vacías. Oiga, ¿cuántos tienen fe que Dios puede salvar a alguien esta tarde? A su nombre, a su nombre, demos palma, palma de alabanza al Señor. Jesús se enojó, amado hermano, y se... y se conmovió, se conmovió. Gracias. Gloria al Señor, Jesús se molestó y se conmovió ante la incredulidad de Tomás. Porque él no creía a los que le habían visto resucitado. Imagínense, Tomás, hace dos mil años atrás dudando de la resurrección. Y yo he encontrado algunos hasta ahora, yo he encontrado algunos hasta ahora que siguen diciendo, amados hermanos, que no creen que él está vivo. ¿Cuántos creen que él está vivo? ¡Santo es el Señor! ¡Cristo vive! San Juan 20, verso 27 Jesús lo enfrentó Jesús lo enfrentó y le dijo, pon aquí tu dedo Mira mis manos Acerca tu mano y métela en mi costado Y no seas incrédulo, sino sé creyente Pastor, ¿de qué se trata el tema de hoy? El tema se trata de la incredulidad Porque la incredulidad es dañina La incredulidad priva a la persona, amado hermano, que la posee para poder ver la gloria de Dios La incredulidad te aleja de Dios, te priva de Dios Te impide ver la plena manifestación del poder de Dios en tu vida Dios no puede obrar en los incrédulos Él nos dice ir por el mundo y predicar el Evangelio A toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo Y el que no creyere será condenado Será condenado Los incrédulos no pueden ser salvos Salvos son los que creen Salvos son los creyentes ¿Cuántos creyentes hay aquí dicen amén? Fíjense lo que dice la Biblia La Biblia dice que Dios no puede obrar Dios no puede hacer milagros Donde hay gente incrédula Vamos a leer la Biblia, Mateo 13, verso 58 Mateo 13, verso 58 Mire, hablando de una región Y no hizo allí muchos milagros A causa de la incredulidad de ellos Oiga, hay un pasaje de la escritura que nos dice que Dios se asombró Oiga, se asombró, quedó impactado De ver en un lugar la incredulidad En este que leímos hoy día Dice que no pudo hacer allí muchos milagros Hizo uno que otro, pero tuvo que irse Por causa de la incredulidad ¿Por qué Dios no obra en mi iglesia? ¿Por qué no hay milagro? Soy terrible, incrédulo ¿Por qué Dios no obra en mi vida? En mi familia Soy peor que Tomás Y venía a preguntar más encima Mire Y nos hizo allí muchos milagros A causa de la incredulidad ¿Y dónde el Señor hace milagros entonces? ¿Dónde le creen? ¿Dónde hay fe? ¿Dónde cuando el pastor te pone las manos Y te dice eres sana? ¿Eres sano? Yo creo y digo amén Aunque el diablo me diga lo contrario Yo digo Dios me sanó Yo me voy sano Dios me sanó Sin fe es imposible agradar a Dios Marcos capítulo 6 versículo 5 Marcos capítulo 6 versículo 5 Mira lo que dice la Biblia Y no pudo hacer allí ningún milagro Salvo que sanó a unos pocos enfermos ¿Sabe por qué dice eso la Biblia? Porque para Dios sanar no era lo más importante El milagro más grande era la salvación Y dice Y dice y no pudo hacer allí ningún milagro Salvo que sanó a algunos pocos enfermos Poniendo sobre ellos las manos Pero mire ahora Pero él estaba asombrado De la incredulidad de ellos Oiga el propio Cristo asombrado ¿Y de qué estaba asombrado? O sea es como ¿Qué asombrado? Es como No lo puedo creer ¿Cómo esta gente va a ser tan incrédula? Estoy impactado Impresionado Viento no cree ¿No queréis cambiar? Tíralo allá a la otra cuadra Santo es el Señor Seguimos Y dice que recorría las aldeas de alrededores Enseñando O sea La incredulidad es un pecado Es un pecado Que no solo nos impide ver la gloria de Dios Sino que también es un pecado Que nos aleja de Dios Es decir Ningún incrédulo puede acercarse a Dios Tampoco puede agradar a Dios ¿Cuántos dicen amén? Porque uno de los requisitos Amados hermanos Para acercarse a Dios Es tener fe Pero si eres incrédulo Hebreo capítulo 11 Versículo 6 Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea Que le hay Y que es galardoneador De los que le buscan ¿Cuántos le buscan? Anoche unos pajarracos No me dejaron dormir Después Llegaron unos muchachos Afuera de la comisaría Donde estaban A hacer escándalos Como a las 3 de la mañana No sé qué hora eran Y parece que se tiraban En un carro de supermercado Por la calle Porque estaban como Volados No sé qué Y se tiraban Y se caían Y de repente Salió la policía Los echó a todos de ahí Santo es el Señor Y luego por la mañana Cuando era temprano Santo es el Señor Me empieza a sonar la alarma Hay que levantarse a orar Hay que levantarse a orar Santo es el Señor Y yo no pude dormir Y dije Diablo No me va a ganar La bendición De orar al Señor Cuando dicen Amén hermanos Hay que levantarse A creer en Dios Hay que levantarse a orar Hay que hablar con Dios Dios es galardoneador De los que le buscan ¿Cuánto le buscan? A su nombre Cristo vive Alabado sea el nombre Del Señor para siempre Fíjense Amado hermano Amado amigo Que en la Biblia En el Antiguo Testamento Los israelitas Salieron de Egipto Hacia la tierra prometida Pero cometieron Pecados terribles En el desierto Nosotros vemos En la Biblia Como que cometieron Pecados de idolatría Murmulación División Fornicación Entre tantos Innumerables Por cada uno De estos pecados Dios se enojó Contra los israelitas Pero hubo un pecado Que encendió La ira de Dios Contra el pueblo Fíjense hermano Y que por este pecado Dios dijo No van a entrar A la tierra prometida Se encendió la ira Y no nos dejó entrar A la tierra prometida ¿Cuál fue ese pecado? La incredulidad La incredulidad ¿Qué pecado fue? Oiga Entonces la incredulidad No es cualquier cosa Fíjense que Estudiando de la incredulidad Me daba cuenta Que los que mueren En incredulidad Mueren en todo pecado O sea Serán mentirosos Asesinos Adulteros Etcétera Etcétera Apocalipsis Capítulo 21 Verso 8 La incredulidad Es uno de los pecados Más horrendos Delante de Dios Y hoy día Tenemos Incrédulos Hasta para regalar Hoy día Tenemos incrédulos Hasta dentro de la iglesia Hermano Hoy día Tenemos incrédulos Por todos lados Señor Reprenda la Incredulidad En esta tarde La incredulidad Al pueblo de Israel Amado hermano Les impidió Entrar en la tierra Prometida La tierra La tierra que Dios Había prometido Para su pueblo Porque la incredulidad Porque la incredulidad Amado hermano Nos aleja De las promesas De Dios Hebreos Capítulo 3 Versículo 16 ¿Quiénes fueron Los que Habiendo oído Le provocaron No fueron todos Los que salieron De Egipto Por mano de Moisés Y con quienes Y con quienes estuvo Él disgustado Por 40 años No fue con los que Pecaron Cuyos cuerpos Cayeron en el desierto A quienes juró Que no entrarían En su reposo Sino aquellos Que le desobrecieron Y vemos Que no pudieron Entrar A causa De su Incredulidad Hebreos Capítulo 3 Verso 16 En adelante Al 19 Alabado Sea el nombre Del Señor Para siempre La incredulidad Es tan terrible Delante de Dios Que ningún Incrédulo Puede ser salvo Mire lo que dice La Biblia Todos nos sabemos San Juan 3 16 Porque de tal manera Que ha dado A su hijo Unigénito Que sigue Que sigue Porque Que no envió Dios A su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que El mundo Sea salvo Por él El que en él Cree No es Condenado Pero el que no No cree Ya ha sido Condenado Porque no ha Creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Y esta Y esta es Y esta es la Condenación Que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Son Malas Hoy día Pareciera ser Amado hermano Que la gente Se siente orgullosa De ser incrédulos Una pregunta ¿Hasta cuándo Vas a ser Incrédulo? ¿Hasta cuándo Vas a ser Incrédulo? Hay gente Que dice No yo tengo Que ver Para creer Y desde ahí Que nace La idea Según el mundo Católico De Levantar Estatuas Levantar Imágenes Y por eso Que usted ve A los católicos Que hasta en la billetera Andan trayendo estampas Andan trayendo Fotos Andan trayendo Y se imaginan ellos Como era Jesús Te hago una pregunta Los católicos Te vendieron Un cuento Refeo La iglesia católica Te vendió Un cuento Refeo Y te puso La cara De un hombre En la antigüedad Que llegó A ser homosexual Amén 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 Tuvo un amorío Con uno ¿Cómo se llama? Da Vinci Leonardo Tuvo Un amorío Con Leonardo Da Vinci Y a ese ser Que el mundo católico Lo pone En las imágenes Con la cara Y dicen Este es Jesús O te hago una pregunta ¿Tú crees que los católicos Tenían cámaras fotográficas Hacen dos mil años atrás Para fotografiar a Cristo? ¿Quién? ¿Quién sabe Cómo realmente Era su rostro? No Dicen amén hermanos Ese no es el Cristo De la Biblia Ese es el Cristo De los católicos Bendito sea el nombre Del Señor El Cristo De los católicos Está derrotado Está colgado Está clavado El Cristo De la Biblia Resucitó Él está vivo Y está aquí en esta tarde A través de su Espíritu Para salvar A los que creen en Él En el mundo estaba El mundo por el esfuerzo Pero el mundo No le conoció Cristo es real Amén Y Dios ama tanto A los seres humanos Que lo que ama El pecado Por supuesto que no Que lo que ama Tus mentiras Por supuesto que no Que lo que ama Tus borracheras Por supuesto que no Que lo que ama Dios Dios ama Tu alma Porque Dios sabe Que cuando mueras Irás por la eternidad Perdido al infierno Por eso Él Te amó De tal manera Que se entregó A la Cruz del Calvario Y dio su sangre Por ti Hasta la última gota De sangre La dio por ti La dio por ti La dio por ti La dio por ti Que está ahí en el auto Escuchando La dio por ti También por tú Por todos ustedes Ahí atrás Dios Dió su sangre En la Cruz del Calvario Para salvar Hasta el más vil El pecador Por usted también Y por usted Y por todos los que están aquí sentados Y por ustedes también Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga Más tenga Más tenga De alabanza El Señor Si el ser humano Supiera O si el ser humano Entendiera ¿A dónde va Cuando muera Perdido ¿A dónde irás? En elante estábamos En la costanera Y llegamos a una parte Donde había un prado verde Precioso Entonces estuvimos un rato ahí Con la familia Con los hermanos Y había una pareja Y el hermano William Empezó a predicar Entonces el tipo Tenía una navaja En la mano Y yo me acerqué a él Hablaba lo que él vive Y empecé a hablarle De la salvación Porque el hermano William Le predicó Y como que el hombre Ahí estaba medio Molesto y cosas Y yo le dije ¿Sabes? Él te está predicando El evangelio Y no entendí Y me quedó mirando Y le dije Mira yo soy el pastor Te voy a decir algo Antes de irme Porque me siento responsable De decirte la verdad No dijo Si yo igual creo Yo igual creo Esa cuestión no me sirve Porque mira como está Como lo tiene el diablo Oye la gente hoy día dice Yo igual creo Y están metidos En tremendos pecados Tremendos vicios Y le dije a él El problema no es Si crees o no El problema es Si obedece a Dios o no Si te conviertes a Dios Porque si esta tarde Te mueres Así como estás Te va a ir al infierno Así como estás Te va a llevar el diablo Y entonces empezó A atacar la escritura Y me dijo No es que la Biblia La escribieron los hombres La Biblia Me dijo la Biblia Que tienen hoy día Todas las religiones Todas Nombraron los testigos Jehová Todas las Biblias Son traducciones Están todas erradas Están todas mal Y yo le dije ¿Estás seguro? Porque De lo que yo sé Por ahí Por el año 1500 y algo Encontraron unos manuscritos ¿Cierto? En las cuevas de Cum Ram Allá en el Medio Oriente Y le dije yo Y los rollos De la escritura Que encontraron ahí Son Copias del original Y son idénticos A la Biblia Que tenemos nosotros Hoy en día A la palabra de Dios Rollo entero De Isaías Y son una copia Idéntica Sin sacarle Ni ponerle Y se quedó escuchando Se quedó Como así Impresionado Así que eres responsable Porque te predicaron El Evangelio Y no aceptaste Y ustedes Que están mirando aquí También son responsables Porque hoy en día Se les ha hablado De la incredulidad Que es un pecado terrible Delante de Dios Todos ustedes Son responsables De oír la voz de Dios A través de esta predicación Esta tarde Cuando uno escucha La palabra Al terminar la palabra Usted tiene que tomar Una decisión Usted tiene que tomar Una decisión Ha escuchado La palabra De la incredulidad Él dijo Si no veo No creo Y así están los católicos Así los tiene la religión La religión Los embrutece Los ciega Por eso es que Tienen que andar Traendo una foto De María Y miran a María Y me arrodillo Ante la madre De Dios Así dicen ellos Me arrodillo Ante la madre Miren los católicos Los católicos ignorantes Hermanos Creen que Dios Tiene mamá Usted puede creer Que Dios Tiene mamá Si él es el primero Y el último Si antes de él No hay nadie Y después de él No hay nadie ¿Cuántos dicen Amén hermanos? ¿Cómo Dios va a tener mamá? Si él es el creador De todas las cosas Eso es una herejía Porque de ahí Si tiene mamá Empieza todo un problema Ahí Santo es el Señor Dios no tiene mamá Él es el creador De todas las cosas A su nombre Cristo vive Ahora Pastor ¿Y cuál es la solución Para la incredulidad? La solución es creer Cristo le dijo No seas incrédulo Si no Díganlo fuerte Voy No seas incrédulo Si no Creyente Muchos de los que estamos aquí Somos creyentes Otros son simpatizantes Otros están aquí Como turistas Porque cuando se les da Las regaladas ganas Se mandan a cambiar ¿Sí o no? Se ponen a tomar Se van a la fiesta Se van al baile Se van a juntar Con los amigos mundanos El creyente verdadero Sigue a Cristo El creyente verdadero Cambió de vida El creyente verdadero Es nueva criatura Gloria al Señor Cuando uno se entrega A Cristo Dios lo cambia de vida Lo transforma Lo hace una nueva criatura No seas incrédulo Sé creyente Pero como voy a creer Si no veo nada Y como creí En todas las cosas Sin ver nada Mira Ahora fin de año La gente cree En papá Noel ¿Sí o no? Y más encima Soy mentiroso Porque ya tenéis Los regalos Comprados Para los nietos Y los vais a cuentear Y les vais a decir Que pasó Papá Noel El viejo Pascuero Y que les dejó El regalo Por la chimenea Cuando tú sabes Que no hay Ni un viejo Pascuero Cuando tú sabes Que no hay Tal papá Noel Hasta algunos viejos Haciéndole carta Oye Creí en cosas ridículas ¿Sí o no? Ayúdenme Voy a Creí en cosas ridículas Por ejemplo Creí en San Espedito El santo católico Que hace el milagro Rapidito En San Espedito Para milagro Así cortito Rapidito Lo necesito rápido Una petición A San Espedito ¿Y le creía San Espedito? Mira La gente Cree en tantas bobadas Piensa solamente Por lógica ¿Cómo alguien Que muere Te va a poder Escuchar Si para poder Escuchar A los hombres Por ejemplo Por ejemplo Un ejemplo Muere María La madre Del cuerpo físico Del Señor Jesús Muere María Los católicos Dicen Que María Es mediadora La lógica Te dice ¿Dónde sale eso? ¿Y qué Biblia Lees? ¿De dónde Sacaste Que María Es mediadora? Si la Biblia Dice en Primera Timoteo Capítulo 1 Capítulo 2 Verso 5 Que hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Pero la gente cree Y la gente cree Que María Los oye Pregunta para usted ¿Cómo te puede oír? O sea Ella tiene poderes Como el poder de Dios Porque Dios Porque Dios Tiene atributos Que solo Dios Los tiene Omnisciencia Omnipresencia Omnipotencia Quiere decir Que Dios Lo sabe todo ¿Cuánto dice también hermano? Dios No puede Escuchar a todos ¿Y Pedro Te puede escuchar? No ¿Cómo va a escuchar? Mira ¿Cómo va a escuchar? A todos los hombres En todo el mundo En cualquier hora Y en todos los idiomas Eso solo lo puede hacer Dios Pero la gente cree Que Pedro le puede escuchar Que María le puede escuchar Los mexicanos creen Que Guadalupe Les va a escuchar ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y otros por aquí Creen en tanta cosa Hermano ¿Creen hasta en la Masi? ¿Sí o no? ¿En qué más creen? Creen en el Talot Otros creen en la Gidana Léeme la mano Voy que me vean la suerte Voy que me vean las cartas ¿Sí o no? Y creen en tanta basura Del diablo El Señor Reprenda La bruja El Señor Reprenda El tarotista El Señor Reprenda La espiritista El Señor Reprenda Satanás El único que puede salvar Al hombre Es Jesucristo Él es el que murió En la cruz del Calvario El pastor leyó Un pasaje al principio De Isaías 53 Él es el balón de dolores Experimentado en quebranto ¿Cuántos dicen amén hermanos? El único que salva es Cristo El único que salva es Cristo San Juan 14.6 Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Dijo el Maestro Juan el Bautista Cuando lo vio venir Al bautismo En el río Jordán San Juan 1.29 Dijo Es ahí El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Cristo es El camino La verdad Y la vida Cristo es La solución Cristo es Nadie más Cristo es Cristo es Cristo es Todo aquel Que viene a Cristo Es salvo Todo aquel Que recibe a Cristo En su vida Es salvo Todo aquel Que recibe a Cristo Tiene una oportunidad Pero el que rehúsa Creer en el Hijo de Dios No ve la vida Sino que la ira De Dios Caerá sobre él En el mundo estaba Y el mundo Por él fue eso Y el mundo No le conoció Yo estoy terminando Escúchame bien amigo Escúchame bien Si esta noche Te tocara morir Irías al cielo O tus pecados Te llevarían A la condenación Eterna Si tú dices Pastor Reconozco Que estoy perdido Tú tienes que Venir a Cristo Cristo puede Salvar tu alma Cristo tiene Poder Cristo Es mejor Que el psicólogo Cristo es mejor Que el psiquiatra Cristo es mejor Que la medicina Entrega tu vida a Cristo Y Dios te salvará Dios hará un milagro Tan extraordinario En tu vida Que nunca más Volverás a ser el mismo Dios tiene para ti Salvación Y vida eterna Dios puede sacar Los vicios De tu vida Dios puede sanarte De cualquier enfermedad Solo cree en él En esta tarde Y serás salvo Porque en él El que en él cree No será condenado ¿Cuántos dicen Amén hermano? Todo aquel Que invocar El nombre del Señor Será salvo Tóngase de pie La iglesia Yo quisiera Ofrecerle Una oración Por salvación De su alma Yo no te puedo salvar Pero tengo un Dios Grande que salva A los pecadores Yo quisiera ofrecerte Una oración Por salvación De tu alma Estás perdido Esta es tu tarde Cristo nos mandó aquí A predicar esta palabra ¿Sabes? Mucha gente Decía hoy El lugar donde están Ustedes Es un antro De perdición El lugar donde están Ustedes Se reúnen Los alcohólicos Los borrachos El lugar donde están Ustedes No es para hacer Un culto Y nosotros Le decíamos Nosotros tenemos Fe Que ahí Dios va a rescatar Las almas ¿Cuántos dicen Amén? Amigos Si usted escuchó la palabra Si usted escuchó la palabra Nosotros queremos orar por usted ¿Qué tengo que hacer pastor Para que ores por mí? Ahí donde estás Levanta tu mano Así como yo lo hago Levanta tu mano Así como yo lo hago Y vamos a orar por ti Dios te bendiga Dios te bendiga Levantame tu manito Que vamos a orar por ti Dios te bendiga Ahí atrás Levantame tu mano Así como yo lo hago Vamos a orar por ti Gratuitamente ¿Hay alguien más? Hágame una señal Levanta su mano Dios te bendiga Levántame su mano Dios te bendiga Dama ¿Hay alguien más? Levantame la mano El caballero Ahí levántalo Dios te bendiga Vamos Felipe Al lado tuyo ahí Ahí está Levantando la mano Dios te bendiga Levántame su manito Reconcílese con Dios Entrégale su vida a Cristo Esta es tu tarde Dios te trajo aquí No te vayas perdido Dios quiere salvarte Dios quiere hacer un milagro Dios tiene poder Para cambiarte Transformarte Véngase aquí Que vamos a orar por usted Mire esta es la última noche de campaña Vengan aquí al frente Que vamos a orar por ustedes Dios les bendiga No les vamos a quitar mucho tiempo Y es gratuito para usted Pero Dios Le va a dar salvación y vida eterna ¿Te gustaría entregar tu vida a Cristo? Véngase aquí al frente Que vamos a orar Vamos a orar Venga entréguese a Cristo Pase al frente Queremos orar por usted Dama, caballero, señorita Esta oración es para usted ¿Estás perdido? Entrégate a Cristo ¿Estás descarriado? Reconcíliate con Él Hermanos, esto es lo que hacemos Miren a su alrededor Si hay alguien habla Le invítalo Estamos Terminando esta campaña Queremos orar Por ustedes Si alguien escuchó la palabra Y necesita a Cristo en su vida Venga aquí que vamos a orar por usted Gratuitamente No le vamos a pedir nada Queremos que Dios haga un milagro en su vida Queremos que Dios le salve Queremos que Dios perdone sus pecados Véngase Dios le bendiga Vamos a orar al Señor Hay 10 segundos más No le vamos a orar al Señor